En 2012 se dio a conocer un caso que causó indignación y estupor entre la sociedad mexicana. Se trata de un asesino serial de mujeres conocido como el coqueto. César Armando Librado Legorreta, contaba con 30 años cuando era conductor de un microbus de la Ruta 2 que corre del metro Chapultepec, a Valle Dorado. También se dedicaba a violar y matar a las mujeres que se cruzaban en su camino, y operaba tanto en el entonces Distrito Federal como en el Estado de México. Tenía esposa, dos hijos, vivía en el municipio de Tultitlán, y trabajaba como microbusero. De acuerdo con la Procuraduría Mexiquense, el primer crimen lo cometió el 14 de julio de 2011. El segundo el 26 de noviembre, el tercero el 13 de diciembre, el cuarto el 30 de noviembre de ese mismo año, y los dos últimos, el 8 y 18 de enero de 2012. Su modus operandi consistía en que simulaba una descompostura en la unidad, bajaba a todos los pasajeros, excepto a una joven seleccionada al azar. Le ofrecía llevarla hasta donde fuera, si lo esperaba que arreglara la falla, pero antes de llegar al lugar cambiaba de ruta, violaba a la mujer y la asesinaba, posteriormente arrojaba el cuerpo al canal en Tlalnepantla o en diversos sectores de Naucalpan, Cuautitlanizcayi, llevándose consigo las pertenencias de sus víctimas para regalárselas a su esposa. En una ocasión cambió el modus operandi para tratar de despistar a las autoridades y tiró el cuerpo de una mujer en la calle de General Prim, en la colonia Juárez, a unas cuadras de la Secretaría de Gobernación. El alias del coqueto surgió porque conducía un microbus que tenía esa leyenda escrita en el parabrisas. Sus víctimas fueron identificadas como Blanca Elia, Fernanda, Patricia, Eva Cecilia, Dayana, Camila y Fidelia, todas ellas de entre 17 y 34 años. César Armando Librado Legorreta fue detenido el 26 de febrero de 2012 en la Ciudad de México y trasladado a la Suprocuraduría de Justicia de Tlalnepantla, Estado de México. Durante su interrogatorio confesó, violé a ocho mujeres de las cuales, maté a siete por miedo a que me denunciaran. en la Ciudad de México. El Filet que estaba preparada en la Ciudad de México, ¿Cuándo la Puerta de Última de México? ¡Echí �vé a esta vista! Vivo de todo el mundo donde trabajaron en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu nombre completo? César Armando Librado Legorreta ¿Cómo te dicen? Coqueto ¿Qué edad tienes? 29 años ¿Qué empleos has tenido? Siempre he sido chofer de microbus de servicio público ¿En qué rutas has trabajado? La ruta 27 De ahí me fui a ruta 2 Dime el número de tu microbus que manejabas Ahí se maneja por terminación de placa 066 ¿Sabes por qué estás detenido? Sí, por violación y asesinato ¿De cuántas personas? Violé a 8 mujeres, de las cuales maté a 7 Por miedo a que me denunciaran ¿Cuándo fue la primera vez que violaste a alguien? El 21 de junio del 2010 Ella se me sube en Valle Dorado 5 y cuarto de la mañana 5 de la mañana ¿El camino iba solo? Sí La levanto Sí Y me paga el auditorio con 1 a 100 Para esto yo me paro en la clínica 58 Del seguro social sobre el periférico Y le digo Permíteme tantito, déjame checar mi gas Y veo que la aguja otra vez está mal Me regreso y me subo al micro y le digo Toma otro Porque mi carro sigue fallando Me dice que sí, que está bien Pero que la deje más adelante Porque ahí está muy oscuro Me arranco de ahí mismo Sí Y ya no la bajo Pasando el Hotel Parque de Satélite Me meto en una calle A las orillas ya de San Lucas Apago el microbus Me le acerco a ella Y le digo Ya valió madre Esa de tu pinche madre No te pongas al pedo A lo que ella me contesta ¿Por qué? Porque te voy a violar Forcejeamos en el trayecto del pasillo del microbus Y en un asiento Se tropieza con una pata de un asiento A lo que hace que caiga ella en otro asiento Y yo caigo encima de ella En ese momento La empiezo a estrangular del cuello Con mis manos Se desmaya La agarro Y la bajo al pasillo Le quito su pantalón Y su ropa interior Y la empiezo a violar Cuando ella reacciona Y me quiere como Rasguñar O manotear la cara O darme, no sé Evito el golpe Y me la vuelvo a encimar Y la empiezo a estrangular otra vez Se vuelve a desmayar Yo pensando Que la había matado Y me voy a Rincón Verde Pero por la avenida López Portillo Llego a Rincón Verde Y me meto a una calle oscura Y antes de bajarla La vuelvo a violar Analmente Después de terminar Después de terminar de violarla Le pongo solamente su pantalón La bajo del micro Y la dejo en un montón de tierra ¿Qué pensaste después de que la dejaste ahí abandonada? Pues que dije que me tenía que ir de ahí Porque yo pensando que la había matado Dije mejor me voy Antes de que me agarren O sea, eran así O sea, oportunamente Veía la oportunidad y lo hacía Las convencía de que las llevaba O se quedaban solas O como otra que venía un poco alcohólica O tomada Y se quedó dormida Y aprovecho la situación para llevármelas O sea ¿En qué lugar las violabas? En el microbus ¿Siempre fue en el microbus? Siempre Pero en diferentes lugares Diferentes sitios ¿En qué horarios? En la noche ¿Siempre fue en la noche? Siempre Háblame de tu segunda víctima Del 26 de noviembre del 2011 Después de que la violo Veo su mochila La reviso Y trae un celular touch Después de que le quito el teléfono Me pongo detrás de ella Y la chineo Hasta dejarla sin vida Descríbeme ¿Qué es chinear? Metes el brazo derecho Y rodeas el cuello Y subes el brazo izquierdo Colocando presión sobre tu brazo derecho ¿Sí? Hasta Llegar a que la persona se quede sin aire Háblame de tu tercera víctima El 25 de diciembre del 2011 Aproximadamente como a las 11 y media o 12 de la noche La asesiné Por lo mismo Por miedo a que me denunciara Agarro su maleta Me quedo su teléfono celular La chamarra de piel de mezclilla Color café El pantalón Un pantalón azul de mezclilla Un mallón negro Una blusa negra tipo top Dos perfumes Su cartera Su cartera Una plancha de cabello Te lleva las cosas a tu casa ¿Qué haces con ellas? La llevo a mi casa Y a mi esposa América Le doy el pantalón Le doy el pantalón Los mallones Los perfumes ¿Qué hiciste con el celular? Lo empeñé ¿En dónde lo empeñaste? En una casa de empeño Luis Cali del Valle ¿Cuánto te dieron por el celular? 500 pesos Háblame de tu cuarta víctima Se suben palmas Por la parte trasera Cuando reviso su bolsa Le encuentro un celular Samsung Touch Le encuentro otro teléfono ¿Qué marca? Nokia Pero de esos viejitos Y su cartera En su cartera Trae como De 600 a 700 pesos ¿Sí? Ya para eso Este Pues ya ¿No? Ya me quito De ese lugar Y de la misma forma Me pongo atrás de ella ¿Sí? Me siento atrás de ella Y le digo que Que pues Se va a morir Me dice ¿Por qué? Le digo Porque sí Y la someto De la misma forma ¿No te dijo Que la perdonaras? ¿No te dijo? No, nada Nada Porque cuando yo le digo eso Lo empiezo a hacer Por increíble que parezca El coqueto se fugó Ese mismo día De esas instalaciones Con la ayuda De sus celadores Según confirmó El procurador estatal Alfredo Castillo Quien dijo que Al no tener La figura del arraigo Los detenidos Solo pueden estar Vigilados Pero sin violar Sus derechos humanos Por lo que En cualquier descuido Se pueden escapar Como en este caso Ocurrió Castillo Cervantes Explicó que La madrugada De ese día El agente Del ministerio Público Se dio cuenta Que tanto El detenido Como los tres Policías ministeriales Que lo custodiaban No se encontraban En las instalaciones Un martes En la madrugada Fue detenido Uno de los tres Policías ministeriales Quien ha dicho Que al percatarse Que el reo Se había brincado De una ventana Y al saber Que serían culpados Se dieron a la fuga Para no ser detenidos Como si se tratara De una película El coqueto Aprovechó Que el cansancio Venció a los policías Y se quedaron dormidos Para escapar Por una reducida ventana Y descolgarse Tres pisos Con cables Que encontró En la oficina Y bajo el cerro Donde se encuentra La su procuraduría Sin embargo Cayó Y se causó Varias fracturas Entre ellas Una en la columna Arrastrándose Pidió ayuda A sus familiares Quienes fueron por él Y lo ocultaron En la casa De uno de ellos Ubicada en la entonces Delegación Magdalena Contreras De la Ciudad de México No obstante Tuvieron que pasar Más de 24 horas Para que se diera A conocer Que el feminicida Había escapado El sábado 3 de marzo De 2012 César Armando Librado Legorreta Fue detenido Por agentes De la Procuraduría General de Justicia Del Estado de México En Magdalena Contreras Debido a las lesiones Que presentaba Ya que no recibió Atención médica El coqueto No podía caminar Por lo que cuando Fue reaprendido Se encontraba En el piso del inmueble En short y vendado De la cintura El 13 de abril De 2012 El coqueto Fue trasladado A Toluca En donde fue operado De la columna Con un procedimiento Que duró casi 10 horas Y tuvo un costo De 300 mil pesos Los médicos Informaron Que existía La posibilidad De que no volviera A caminar Sin embargo Superó la crisis Y fue internado En el penal De Barrientos Las madres De sus víctimas Presionaron A las autoridades A fin de que Los homicidios De sus hijas No quedarán impunes Sin embargo Fue la denuncia De su primera víctima Quien sobrevivió La que fue determinante Para las investigaciones Que llevaron A la captura De César Armando Librado Legorreta Y poner fin A su carrera criminal Los tres agentes Fueron consignados Por negligencia Y haber escapado Para tratar De evitar Ser acusados De complicidad En la fuga Del detenido El 4 de diciembre De 2012 El coqueto Recibió Una primera sentencia A 61 años De prisión Al ser encontrado Culpable De violación Y tentativa De homicidio Días después El 12 de diciembre De ese mismo año Un juez Le dictó Sentencia Acumulada Por 7 homicidios De 280 años De prisión Con lo que Su condena Se incrementó A 341 años El juez Aclaró Que Por tratarse De un proceso Penal Pesos Por cada De sus Víctimas El coqueto Fue trasladado Al penal De Topo Chico En Nuevo León Para cumplir Su sentencia Pero como Esa cárcel Ya fue cerrada Este año La opinión Pública Ignora Donde fue Reubicado ¿Cuándo te fugaste? El lunes 27 de febrero ¿A qué hora Te fugaste? Como a las Dos o tres De la mañana ¿En dónde Te encontrabas? En Tlanepantla ¿En qué oficina Te encontrabas? En el edificio De donde Me tenían Detenido ¿En qué piso Estabas? Tercero ¿Cuántos policías Te estaban cuidando? Dos o tres ¿En te hablaste Conversación Con los policías? No 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 mucha ¿Cómo eran Los policías Que te estaban cuidando? Uno alto Y dos De altura media ¿De tu estatura? Más chicos Más altos Uno de mi estatura Y otro más bajito ¿Qué hablaste con ellos? Pues lo normal ¿Qué es lo normal? Que cómo me sentía Que pensaba Ahora Que ya iba Para el penal Que ya Me tranquilizara Eso ¿Recibiste algún tipo De apoyo? No ¿Alguien te ayudó? Nadie ¿Qué situación Aprovechas Para darte a la fuga? Cuando se duermen ¿Cómo te diste cuenta Que se habían dormido? Porque los escucho Que están durmiendo ¿Qué escuchaste? O sea Que no hacen ruido Que no se mueven ¿Qué tan lejos Estaban los policías De donde te encontrabas tú? A un metro Dos metros De mí ¿Qué pasa después? Despierto Me zafo De las esposas De esta mano derecha ¿Cómo te zafas? Me trueno tantito Mi dedo Pongo la mano así ¿Qué dedo? Muéstramelo a la cámara Este dedo Y me pongo la mano así Y ya me saco la mano ¿Te raspaste la mano? No ¿Estaban flojas las esposas? No Para esto Pues ya cuando me zafo De las esposas Sí Descanso un momento ¿A dónde estabas esposado? A una banca Descríbeme la banca Una banca Donde se sientan las personas Una banca normal O sea Para sentarse No es de parque ¿Estabas sentado? No Estaba yo ahí acostado En el suelo Te quita las esposas de la mano ¿Y qué pasa después? Ya después de ahí Espero un momento Me acerco ahí Donde está el ventilador Y me siento Me quito los tenis Y las calcetas Y es cuando me quito Las esposas de los pies ¿Cómo te las quitas? La presión Me las presiono Hacia abajo Y jalando Mi pie hacia arriba Las dos De la misma forma ¿Cuánto tiempo tardaste En quitarte las esposas De los pies? Como dos minutos Cada una ¿Te lastimaste el pie? Poco ¿Qué hiciste después De que te quitaste Las esposas de los pies? Había unos cables Ahí ¿De qué tipo de cables? Como de cargadores Unos cargadores ¿Cargadores de teléfono? ¿De qué? No sé De qué sean Pero eran cargadores Y un cable De la computadora Que estaba ahí ¿Qué hiciste con esos cables? Los amarré Uno lo amarro A la ventana Y el otro Lo amarro Al otro cargador Y el otro Lo amarro Al cable De la computadora ¿Te asomaste A la ventana Para estimar la altura? Sí ¿Cuánta altura estimaste? Pues no calculo la altura Pero Si era bastante alto ¿Cómo tomaste la decisión De salirte? Pues es que Ya me había quitado Las esposas Ya había amarrado El cable Pues dije Ya ¿Más cuándo? Sí Tengo que hacerlo Pero para esto Pues ya cuando voy saliéndome Me arrepiento Siento que Está muy alto Y que el cable No me va a aguantar Cuando intento regresarme Ya no puedo Me resbalo Y me caigo Caigo de pie ¿Cuántas alturas Estimas que caíste? Como ocho metros ¿Qué pasa después de que caes? ¿En qué caes? En el piso ¿Qué había alrededor Del lugar de donde caes? Nada Nada más los escalones El pasto Me voy arrastrando Por el pasto Porque Cuando caigo Caigo de pie Y ya este Me quise levantar Pero ya no pude Fue como Me fui arrastrando Me fui por la parte De atrás del edificio Por ahí me bajé Por una pendiente Que hay piedras Y tierra ¿Te seguías arrastrando? Sí Todo el camino Me seguía arrastrando ¿Había alguna reja? Algo que hubieras Que haber brincado Para salir No Había una reja Pero No 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 para brincar Nomás una reja Que Me puse pasar por abajo Sin problema Hasta que me arrastré Hasta la avenida ¿Cuántos metros Te arrastraste? Como 200 metros ¿Qué pasa Cuando llegas A la avenida? Me pongo En el carril De baja ¿Había gente En la calle? No ¿Viste a alguien En la calle? Nadie Nadie No había nadie En la calle ¿Qué pasa Después de que Te arrastras? Me pongo En el carril En el carril De baja Alzando la mano Y gritando Auxilio Que alguien Me ayude Hasta que Se detiene Un coche ¿Qué tipo De coche Se detuvo? Pues la verdad No recuerdo El coche Ni a la persona ¿Era un taxi? ¿Era un servicio público? ¿Era un particular? No Era particular Me pregunta Que qué me pasó ¿De qué color Era el carro? No recuerdo Era noche Era oscuro Y yo me iba quejando ¿De qué tipo De carro era? Particular No, no lo recuerdo Era carro mediano Carro chico Carro grande No, la verdad Es mentirle ¿Cómo era la persona Que te brinda ayuda? Era una persona ¿De qué edad? Adulta Él me pregunta Que qué me pasó Yo le digo Que Que me atropellaron Que me acababan De atropellar Me dice No te preocupes Vamos a poner Una patrulla Le digo No, no, no No, mejor Llévenme a mi casa En mi casa Voy a estar bien Ya me sube Y me dice Que para dónde Le digo Usted conduzca Yo le voy diciendo ¿Y a qué domicilio Te lleva? A la casa De mi hermano ¿En dónde vive Tu hermano? Calle Cascada Tultitlán Estado de México Colonia Valle de Tules ¿Te comunicaste Con alguien Por teléfono? No, con nadie ¿Hiciste alguna llamada Ese día A las cinco de la mañana A cinco y media De la mañana? No, yo no Yo no Yo ese día Que me llevan Al domicilio De mi hermano Le digo a mi hermano Que me lleven A Naucalpa Me preguntan Que por qué Le digo Tú nada más Llévame Llévame a Naucalpa Repíteme Te lleva esta persona Y en dónde te deja En el domicilio De mi hermano ¿Desde cuándo ¿Desde cuándo no veías A tu hermano? Desde unos Dos meses y medio Más o menos ¿Cuál es el nombre De tu hermano? Víctor Miguel ¿Víctor Miguel qué? Guzmán De Gorreta ¿Qué edad ¿Qué edad tiene tu hermano? 34 años ¿Con quién vive tu hermano? Con su esposa ¿Con quién más vive? Nada más ¿La casa es de él? No, renta ¿Cómo es la casa? ¿De qué color es? La fachada es así En cemento Y el saguán es Saguán verde ¿Qué te dice tu hermano En cuanto llegas? ¿Qué hora? ¿Qué me pasó? ¿Qué te dijo la persona Que te llevó Al domicilio de tu hermano? Nada más Ahí me espera Que salga mi hermano Y me cambian de coche Me cambian de coche Y mi hermano me pregunta ¿Qué hora que me pasó? Le digo Nada, nada Nada más Cállate Y llévame rápido A la Uncalpan ¿A quién le llama tu hermano A esa hora? Creo que a mi mamá Para avisarle Que me había pasado algo Algo que yo le había dicho ¿Para qué le dices? No, es que Ella tiene que saber Le digo No, es que no tienes Por qué haberle dicho ¿Por qué le habla a mi mamá? ¿Y qué te dijo tu hermano? Nada Nada más Eso que Que tenía que estar enterada A mi mamá ¿Qué le dijiste a tu hermano Que te había pasado? Creo que a él no le digo nada Nada más Me suben al coche Y me llevan a Naucalpan ¿A Naucalpan A dónde te llevan? A la casa de mi papá ¿A qué hora Te llevaron a la casa de tu papá? Pues ya como A las cuatro de la mañana Otro y media Todavía siguió oscuro Todavía siguió oscuro Y no había gente En la calle ¿Qué platicaste con el señor Que te llevó a casa de tu hermano? Nada Con él nada Nada más Me preguntó Que me había pasado Y le dije eso Que me habían Que me acababan de atropellar ¿Y no te preguntó Nada más en el trayecto? Pues la verdad Me iba a queje y queje Me iba a queje y queje Me duele Me duele mucho Llegaste como a las cuatro de la mañana A casa de tu papá ¿Qué te dijo tu papá? ¿Qué hora? ¿Qué había pasado? Le digo nada Nada más Llévame a un lugar Donde esté seguro ¿Por qué? Le digo Tú llévame Ahorita te explico En el camino Si dime Le digo nada Ahorita te digo Porque está mi hermano Y a mi hermano Y a mi papá Me pasan al otro coche Y en el camino Con el coche En papá Es cuando yo le platico A mi papá ¿Quién iba a parte De tu papá Y tú? Nada más El de yo ¿Tu hermano ¿Qué dijo? Nada Es que Me pasan al otro coche Y no escucho Lo que platico Nada más recuerdo Que cuando me pasan Al otro coche En el camino Me traen para acá Y le digo A mi papá Que tire las esposas De los pies ¿Qué te pregunta Tu papá Cuando vienen En trayecto? ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Le digo ¿Por qué? Dice Dime Porque a mi Me dijeron algo Es que mate Dice ¿A quién mataste? Le digo Unas chavas Y me dice ¿Por qué? ¿Por qué hiciste eso? Le digo No lo sé Le digo ¿Cómo no vas a saber? Le digo De veras que no lo sé No, es que eso está mal ¿Qué es lo que te había dicho tu papá? Pues que me portara bien Que me portara bien Que me dedicara a trabajar Que no me tiene problemas Lo que es lo normal ¿A dónde te traslada tu papá? Acá al distrito Acá al distrito A casa de mi tía Dame el domicilio de la casa de tu tía No, desconozco el domicilio ¿En dónde se encuentra ubicado? En el distrito ¿En qué parte del distrito? Pues es por San Ángel No, no, no sé el nombre No conozco ni la calle Ni el número ¿Habías ido alguna vez a ese domicilio? Sí, pero hace años Y eso ahí no Ahí no había ido Había ido a la casa de mi tío ¿Cuál es el nombre de tu tía? Mi tía Neira ¿A qué se dedica tu tía Neira? Mi tía Neira está discapacitada ¿A qué se dedica? Nada, nada Está discapacitada, está mal Ella está mal ¿De quién es hermana ella? De mi papá ¿A qué hora te llevan a ese domicilio? Pues ya como a las 5 de la mañana llego 5, 6 No recuerdo La verdad Yo me iba queje y queje Y tapado de la cara Iba todo incómodo ¿En dónde tiraron las esposas de los pies? Sobre el trayecto Para que se detenga Para que las tire Sobre el trayecto ¿A qué altura las tiran? No, no, no sé ¿Qué rutas siguieron después de que sales de la casa de tu papá? Seguimos el trayecto que da para allá, para el distrito, para salir al periférico ¿Cuál es el domicilio de tu papá? Calle Gorrión es número 6, Colonia La Ribera, local Pan de Juárez, Estado de México ¿A qué hora llegan al domicilio que te lleva tu papá? Como a las 6 de la mañana ¿Quién estaba en ese domicilio? Nada más mi prima y mi tía ¿Cuál es el nombre de tu prima? Brenda ¿Brenda qué? Brenda Librado, no sé el apellido de su papá ¿Y qué te dicen cuando llegas a la casa de tu tía? Pues mi tía no dice nada, como les repito, es discapacitada ¿Qué te dice tu prima? Nada, nada más, este Me recibe, me mete y este Y le digo a mi papá que se vaya, que aquí me deje Que aquí me deje, que no vuelva, que no sabe nada ¿Qué le dijo tu papá, tu prima? Cuando llegue mi tío, yo le explicaré las cosas ¿Quién es tu tío, el papá de Brenda? Sí ¿No estaba tu tío? No, no estaba ¿Por qué no estaba? Estaba trabajando ¿En dónde trabaja? En un taxi ¿Trabaja de noche? Dependiendo de cómo trabaje Luego, ¿qué pasa? Pues ya ahí me dejan y se va mi papá ¿Qué les dice tu papá para que te dejen en el domicilio? Nada, nada, nada más, le dice a mi prima Brenda Aquí te lo dejo, te lo encargo mucho y después vengo Y ya es como se va ¿Qué te dijo tu prima Brenda cuando llegas al domicilio? ¿Qué te pasó? Le digo, nada, me caí ¿De dónde? Le digo, me caí, me caí de un tercer piso ¿Por qué? Le digo, pues no, me resbalé, me caí Pero ¿sabes qué? Mejor reprézame unas cobijas Y una almohada Porque yo ya me sentía muy mal Y es como Me da la cobija y la almohada Y me quedo dormido ¿Te dejó dinero tu papá? No me acuerdo, creo que sí Creo que le dejó a mi prima 100 pesos ¿Quién más te apoyó con dinero? Nadie más ¿Tu hermano no te dejó dinero? No, nadie No, mi hermano no me dio dinero ¿Qué más pasó después de que llegaste al domicilio de tu prima Brenda? Nada más ¿Cuándo llegas al domicilio de tu prima Brenda? El lunes en la mañana Dímela ahora Como a las 6 de la mañana ¿En qué carro te transporta tu papá? Al parecer un solo taxi ¿Taxi de dónde? Del Estado de México ¿Propiedad de quién? No sé De ser de un señor Porque él lo trabaja ¿Qué pasa después en casa de tu prima Brenda? Nada Este Llega mi tío Y me pregunta ¿Qué hora? ¿Qué pasó? Pero nada Tío Es que me caí La verdad Me trajo mi papá para acá Dice Ahora le legamos No se hace mala onda Este Ya me siento muy mal Y yo me destapo Y me dice Mira nada más Estás bien mal Estás bien mal Hay que llevarte al doctor Le digo No, no, no Estoy bien No se preocupa Dice ¿Cómo no me voy a preocupar? Mira como tiene los pies Dice A ver Muévete Le digo No, no puedo moverme Saca un colchón Y me suben al colchón Ya estando ahí Al otro día en la mañana Yo le explico a mi tío ¿Qué tío? Estoy aquí por esto y por esto Y me dice ¿Pero por qué? Dime por qué le dijiste Porque tenía que saber la verdad ¿Qué le dijiste a tu tío? ¿Cuál es el nombre de tu tío? Miguel ¿Miguel qué? Miguel Ángel No sé sus apellidos ¿Qué le dijiste a tu tío Miguel Ángel? Que había matado yo a unas chavas Y que por él Que andaba profugo Que iba a salir en las noticias A lo mejor ¿Cuándo le dijiste eso? El martes en la mañana Ya le digo eso Y Pues ya Él ya Se saca de onda Y Me dice ¿Sabes qué? Aliviárate Échale ganas Para que te vayas de aquí Así tío No se preocupe Yo lo que quiero Pero por más que quise Tratar de recuperar movimientos No pude ¿Cuánto tiempo estuviste En casa de tu tío? Desde el lunes Hasta hoy ¿Quién te estaba cuidando? Nadie ¿Qué medicamentos Estabas tomando? Nada más Además pastillas En el naproxeno ¿Quién te daba Esas pastillas? Yo me las tomaba solo ¿Quién te compró Esas pastillas? Me las dio ahí Mi tío ¿Qué comías? Sopa ¿Quién te hacía la sopa? Como a mi tía Le mandan la sopa Como le repito Este De ahí me daban sopa Con tortilla Y agua O a veces refresco A veces pollo Sí Pero pues la verdad Yo no comía Muy bien Porque me dolía Todo el cuerpo ¿Alguien te visitaba? Nadie ¿Con alguien hablaste? No con nadie Más que con mis primos Ahí Y mi tío ¿Cómo te parabas al baño? ¿Cómo ibas al baño? No iba al baño Nunca hice Nunca defequé Y para orinar Con la botella Nada más me ladeaba De la izquierda Y orinaba en una botella ¿Quién te estaba cuidando? Nadie ¿Quién te iba a ver? Nadie ¿Qué hacía tu prima Y tu tío? A mi tío En la mañana Iba a dejar a mis primos A la escuela Y de ahí se iba a trabajar Y mi tía Mi prima Se dedicaba A cuidar a mi prima Pero a mí nadie Me cuidaba ¿Qué hablabas con ellos? Nada ¿Cuántas veces Viste a tu tío? Pues Los transcursos del día ¿Y qué te comentaba tu tío? Pues que le echara ganas Para que no fuera de ahí Porque Pues no quería problemas ¿Viste las noticias? Sí ¿Qué veías de las noticias? Que me andaban buscando ¿Y qué te decía tu tío? Que ya ves Decía Mira te andan buscando Mejor échale ganas Y muévete Y muévete En movimientos corporales Y vete ¿Quién te corta el cabello? Yo me lo corté ¿Cuándo te lo cortaste? El miércoles ¿Por qué te lo cortaste? Pues es que le pregunta a mi primo Le digo Oye ¿Tienes máquina para cortarte el pelo? Y sí Le digo Ay Préstamela ¿No? ¿Te la vas a cortar? Le digo Pues sí Y me la da Ya me la conecto y todo Yo solito Yo solito me paso la máquina ¿Qué más veías de las noticias? ¿Qué pensabas cuando veías las noticias? Pues la verdad pensaba muchas cosas Yo sí pensaba en volver a entregarme Porque Pues yo me sentía muy mal Yo sabía que no iba a llegar a ningún lado Y más en la situación en la que estaba Sí ¿Y por qué no lo hiciste? Pues ahora era el temor de que Jalara a mi tío A mis primas Ese era mi temor de que los Agarraran como cómplices Sí Ese era mi temor ¿Volviste a hablar con tu papá? No, ya no ¿En dónde estabas en la casa de tu tío? En el suelo, con un colchón ¿Tenías una habitación para ti? No ¿Con quién estabas? Estaba en... Es que ahí es la cama de mi tío Y es la sala Y es el... Y ahí meten su mesa para comer Ahí estaba Donde están unos roperos Y ponen el colchón Ahí lo tiran y ahí me ponen a mí Yo no tenía habitación ¿Cuándo fue la última vez que viste noticias? ¿En dónde salías tú? Ayer, viernes En la noche ¿Qué viste? No, pues que me seguían buscando Que... Que decían que... Sin un rastro alguno ¿Y qué pensabas tú al ver las noticias? Pues yo pensaba que... Que pues, o sea, sí sabía, ¿no? Que me andaban buscando, pero... Pues yo decía, pues... ¿Dónde me andan a estar buscando? Sí, yo no andaba ahí Platícame, ¿cómo te detuvieron? Llegan al domicilio de mi tía ¿Cuándo? Hoy, sábado ¿A qué hora? A la tarde, como a las 5... 6 Y este... Entran por mí Entran por mí Pero este... Me dicen que me levante Y que nos vayamos Pero les digo Y les empiezo a gritar Que no, que no puedo caminar No puedo caminar Y se dan cuenta que sí Que tengo los pies mal Y ya me sacan cargando Y me suben a una camioneta Y ahí es como me trasladan para acá Algo más que me quieras decir Pues lo vuelvo a reiterar, ¿no? Desde que me escapé A mí nadie me ayuda Todo lo hago yo solo Sí Los oficiales que me están cuidando No tienen nada que ver Mi hermano no tiene nada que ver Mi padre Mis tíos Mis primos Nadie tienen nada que ver Lo que tú querías Era ayuda médica ya La verdad es que sí ¿Qué querías? Pues que me ayudaran Porque me siento muy mal Me duele mucho el cuerpo ¿Qué te dolía? Me duele la columna La cadera Me duele mucho la pierna derecha Y los dos pies La verdad me duelen mucho Ya te querías entregar Para que te atendieran Pues es que realmente Como les digo, ¿no? Desde un principio Veo que la verdad Veo que no Que ese pinche Que ese cable no me va a aguantar Y Pero pues Me fui para abajo Me resbalé Ya no pude sostenerme ¿Qué te pasó en el ojo? No recuerdo ¿Fue el mismo día? Fue el mismo golpe Todos los golpes Que traigo Son el mismo golpe A mí nadie me ha tocado Nadie me ha tratado mal Desde un principio Sí Reitero Sí Yo todo lo he hecho solo La verdad pues No entiendo Repito Necesito que alguien me ayude Psiquiátricamente Porque No entiendo razón No Algo más que me quieras decir Pues es todo Es todo Aquí estoy Pues la verdad sí Estoy muy Muy Lastimado del cuerpo ¿Buscaste ayuda con alguien De tus amigos Aparte de tu familia? No Con nadie ¿Por qué? Pues por lo mismo Por no involucrar a alguien más La verdad Por no involucrar a alguien más Ok ¿Cómo se va a hacer un problema? Bueno, no olvides de tu familia ¿Por qué? ¿Por qué? Por lo mismo No hay ¿Por qué? Porque No hay